La esquina caliente en el sol es libre al fin Y ahora es libre al fin Y ahora es libre al fin Y ahora es libre al fin Ey, a un callejo se fue a morir Y ahora es libre al fin Son el repina caliente en el sol es libre al fin Lo conocías y yo también lo conocí Y ahora es libre al fin Pero te digo sinceramente no pensé que fuera así Y ahora es libre al fin Un tipo liberado sin problemas Y ahora es libre al fin Que dormía cualquiera con su forma de reír Y ahora es libre al fin Que cantaba bien sabroso y bailaba con mucho ruido Y ahora es libre al fin Pero ahora vacía el cielo y así será feliz Y ahora es libre al fin Oigan toda rumba ahí en el cielo No tiene comparación ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga!